Una veredita negra Con luz de luna o de sol tendida como una cinta Con sus lazos de arrebol Arrebol de los garaños y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de mandolias, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cúpulí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y a tu andarán te reluce la acera Te lleva hacia los aguas y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tapetanes bordados Tacón de chafín de seda y pustes almidonados Es un cabinito a leer con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y a tu andarán te reluce la acera Caballero, caballero de fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y a tu andarán te reluce la acera Al andar, andar Caballero, y a tu andarán te reluce la acera Mar, día, más hermoso ni más luciera Vamos ahí Vamos Vamos